Hola amigos, tras la reciente instalación de OSX 10.8 Mountain Lion, aquí estoy haciendo una pequeña prueba con una de las nuevas características que más llaman la atención del nuevo sistema operativo y que a mí la verdad que más me gusta que es el AirPlay, la duplicación de pantalla de nuestro Mac en el televisor a través de AirPlay y por supuesto tienes que tener un Apple TV conectado al televisor. Aquí tenemos un MacBook Air de 11 pulgadas y allí al fondo nuestra televisión con el Apple TV. Nos basta con darle al botoncito de la barra, decirle que duplique la pantalla y como veis rápidamente, ahora mismo todo lo que hagamos en el MacBook Air sucederá casi simultáneamente en el televisor. Vamos a ver. Es una pasada. Vamos a poner la pantalla completa. Como veis, Safari. Todo lo que hago en el MacBook Air se refleja perfectamente en el televisor con un retardo prácticamente inapreciable. La verdad es que es una pasada. Y es que, como diría Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Qué gran verdad. Hasta la próxima.